Pero reitero, acá en la zona del Valfio Colpi, por calle Rosita Rivero, un camionero de apellido Ibañez, 33, 35 años de edad, al intentar hacerlo descender para que le ponga su actitud, el camionero seguía resistiéndose, se baja, se baja los tiros, y bueno, en ese momento cuando la policía hace tiros intimidatorios con la posta de goma, bueno, es reducido el propietario de este camión, y es trasladado al hospital en ambulancia, ¿por qué? Porque se decidió, se habla Nico aparentemente, por eso nos vamos a llegar a lo que es la regional secta, de 19 impactos de posta de goma, o sea, perdigones de goma que habían impactado en su cuerpo, es trasladado a Chepe, al hospital, se le realizan las primeras curaciones, es derivado a la capital fiojana, al hospital Vera Barzo, donde, bueno, fue dado de alta, después se realizaron también curaciones, y fue alocado en la Icaidía Provincial, este muchacho es domiciliado acá en la ciudad de Chepe, se vuelve el calibre 38, gracias a Dios, Nico, no hubo que la aumentar víctimas, digamos, ni personas heridas, tanto las que circulaban a esa hora en la calle, como así también efectivos policiales, que podrían haber sido víctimas de algún tiro, Nicolás, de algún impacto de bala. Pero es una película lo que me estás contando, Raúl, o sea, el camionero resiste a disparos, o sea, le responde con disparos a la policía, la policía con balas de goma lo termina reduciendo, 19 perdigones podría haber tenido en el cuerpo. En el cuerpo, en el cuerpo, bueno, previo Nico a descender el camión, cuando desciende con el arma de fuego, le apunta a la altura de la cabeza al comisario Mauro Troncoso, el segundo jefe de la comisaría Chepez. Bueno, ahí en ese momento, bueno, ya es reducido, pero Nico, no sabemos, bueno, gracias a Dios, no ha pasado mayores porque podría haber sido una situación con un desglase tremendo, ¿sí? Sí, sí, pero ¿qué estaba tomado? ¿Cuál era la cuestión? ¿Por qué lo...? Aparentemente en estado de ebriedad, desconocemos por qué fue amenazar al propietario del hospedaje, le apuntó también con el arma de fuego. ¿Y que él estaba hospedado allí? No, llegó al lugar, llegó al lugar, se cayó del camión, se bajó y lo amenazó, así que bueno, vamos... No sabemos tampoco por qué, ahí con el hospedaje. Por eso digo, las autoridades policiales tienen mucho que, bueno, de dar a conocer el especho. Pero si estaba muy tomado, capaz que... Se bajó así. En el aparente estado de ebriedad lo hacía él. Claro, por eso. ¿Y qué sabes es de dónde es Oriundo? El Chepez, Nico, tiene entre 33 años aproximadamente, este muchacho de apellido Ibañez. Ajá, ajá, o sea... Fue notificado de arresto preventivo por el supuesto delito de desexistencia a la autoridad y doble amenaza con uso de arma de fuego, si le secuestró el camión, si le ha secuestrado el arma de fuego, las vainas hervidas en el lugar. No, fue tremendo, Nico, fue una película lo que ocurrió la noche eterna de nuestra ciudad. Y todo este intercambio de disparos del camionero tirándole a la policía, de la policía tirándole al camionero, ¿en qué parte fue? Esto se ha dado, Nico, en la... Bueno, esto se realizó primero, te digo, Nico, el sector este, la ciudad de Suta 141, la avenida San Martín, y llegó la persecución hasta la zona sur de la ciudad, zona del barrio Colpin, calle Rosita, Jibero, allí se ha dado, donde han demorado a este camionero, lo han detenido. Pero es una zona donde hay casas, donde hay viviendas. Sí, sí, Nico, donde iba la persecución, es zona de casas, todo lo demás. Dios mío, o sea, estamos hablando que por suerte no hay un tercero herido, ¿no? Así es, Nicolás. Bueno, gracias a Dios estuvimos averiguando ayer los jefes de la policía. No hay policías heridos, solo el camionero, que son impactos de balas compostas de goma, perigones de goma, Nicolás. Claro, por suerte ahí la policía tenía esta posibilidad, porque si no, no sé otra manera de reducirlo, como hubiese sido. Claro, como hubiese sido. Si vos le tenés que disparar, digamos... Si le tenés que disparar con una arma tradicional, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Si el camionero Nico hubiera embestido, hubiera chocado con algún vehículo, hubiera atropellado a alguna policía, digo, son miles de las situaciones que podría haber desencadenado este tremendo hecho que ha ocurrido en la madrugada de aquí en Chepe. Bueno, Raúl, te pido que me lo amplíes con la gente de la policía. Ya vuelvo con vos, ¿eh? Bueno, Nico, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Terrible hecho. Un camionero se enfrentó a los disparos con la policía en Chepe. Ya lo vamos a ampliar. Una de Moni, una de él, y me voy a las noticias. AP, 3 de abril, te invita a conocer todos nuestros servicios. Peluquería, óptica, perfumería...